Representar al país siempre es algo muy lindo y también ir a la Copa de Oro es una gran brindina para cualquier jugador. ¿Podría estar en desventaja que ya ha llegado a la Copa de Oro hasta este momento? No sé si desventaja, pero siento que todos trabajamos para lo mismo, para jugar y si el profesor me tomó en cuenta es por algo. Gracias a ellos también he tenido trabajos con él, entonces él también ya me conoce. Siente que esta oportunidad podría ser tal vez clave para meterse por lo largo del torneo y la rotación que va a haber. Hemos conocido en su caso que siempre llega como de emergente ante alguno imprevisto como el que se presentó ahora con Johnny. ¿Cree que esto ya podría ser para sentar una base y que se quede y sea regular las convocatorias y no de emergente? Dios quiera que sí, todo depende de mi persona cuando aproveche la oportunidad porque a veces no todo es por merecer, sino por ganarse las cosas, entonces siento que ya el tiempo irá, entonces solo hay que esperar a ver qué pasa. Bueno, ¿qué es lo que te ha dicho el profesor en el primer día? No, no me dijo nada, me dijo me da la bienvenida como siempre y que me sienta igual, uno más del grupo porque él me tomó en cuenta y entonces simplemente hay que trabajar fuerte para estar atentos en cualquier situación.